Bueno, surge una plataforma para luchar contra los llamados trolls en Twitter. Raúl Vaz, nuestro experto en comunicaciones y redes sociales, nos dice cómo funciona. Adelante Raúl, buenas noches. Ana Rosina, muy buenas noches. Harto de este usuario a que todo le saca punta, que realiza ataques gratuitos sin motivo aparente contra un usuario escogido al azar, que solo sabe defender su causa y no respeta la libertad de expresión en definitiva. Harto de los trolls en Twitter, pues te comento que hoy nace Troll Door, la lista negra mundial de esos oscuros seres en la red de microblogging. Según señala la plataforma en su página web, su objetivo es luchar contra la indefensión de los usuarios de Twitter, defendiendo la necesidad de mantener un comportamiento basado en el respeto hacia el resto de los usuarios para promover un buen ambiente en la red social. Creemos que el comportamiento de algunos perfiles de Twitter son parte del problema. Por eso hemos creado Troll Door, un espacio donde los propios usuarios sean quienes puedan reportar aquellos perfiles que no respetan al resto, apuntan desde la compañía. Sin registro, la herramienta permite hacer dos consultas diarias, mientras que rellenando algunos campos, Troll Door permite consultar tantos perfiles de ser usuario de forma gratuita. Además, con este registro se podrá reportar a otros usuarios como troll. Así mismo, la plataforma recuerda que para que un perfil de Twitter aparezca listado como troll, serán necesarios tres reportes de diferentes usuarios. Creo que ya se había tardado un poco en crear algo de esta índole, ya que no hay duda de que es muy molesto en Twitter, tener que estar lidiando con gente inservible que solamente ataca y molesta a quienes usan a dicha red social como corresponde. Bueno pues, Ana Rosina, espero que lo empieces a utilizar, tú y cualquier otra persona que se esté quejando del ataque de los trolls. Esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz, muy buenas noches.